Lo que pasa es que ya me cansé de ser yo la que siempre esté viendo por mi hogar, por mi familia, por mis hijos, porque soy una mujer muy sufrida, de chiquita he tenido muchos problemas. Entonces, como yo vengo de una familia disfuncional, donde mi papá... Solo la familia, ¿no? Solo la familia disfuncional, donde mi papá a veces no viene ni para el desarrollo. Pero la vicinita le funciona todo. Sí. Yo te lo empiezo con esto, porque usted sabe que lo conocemos hace tiempo. Entonces, por ahí tuvimos un afay. Es inolvidable. Es inolvidable, sí. Me acuerdo que en ese tiempo andábamos con La Perlita también. Sí, por allá arriba es un cerro. Es un cerro colorado. Hay un pozo de agua clara. Ahí está, no más. Por ahí, ahí está, no más. Andábamos, no está atrás. Entonces, yo tengo así... Ya me cansé yo de mantener a mis maridos. Ahora quería un marido que me mantenga a mí. El jueves llega, creo, llega a Bonafong, ¿no? Hay que ver. Hay que ver si me quedo con... Es un marido con plata. Hay que ver si me quedo con el hincha Pelota. Y viene con plata. Sí, sí, sí. Viene con plata. Yo me acuerdo que dice que fue a vender camisetas en Ecuador y le preguntaba, ¿estas juegan en el Mundial? Y el director de cámaras también. También, sí, todos ellos. En busca de todas. Se vale todo aquí. Casados, solteros, vivos, divorciados. Yo soy soltero. Pero ya conmigo ya hubo una... Sí, ya hubo algo. Yo ya probé y ya dejé. Y ya, sí, ya. Fue el momento, ¿no? Yo pruebo, dejo y ya no recojo. Bueno, vecinita, este es un especial que lo realiza Gama TV realmente. Así es. Cuéntanos un poco más sobre este tema. Bueno, sobre... Es una recopilación de todas las peripecias que pasó la vecina aquí en el canal para poder irse al Mundial y para poder conseguir esposo. Entonces, es lo que la gente vio por pedazos unidos en un especial directamente para toda la gente que le gusta el show de la vecina, para toda la gente que le gusta este personaje que durante mucho tiempo, durante 25 años ha estado haciendo... Ya tiene 25 años ya. 25 años en la actuación. La vecina tiene como 14 años ya en la palestra. Ya es una mujer vieja. Dicen que cae en la vieja de agua en caldo. Debe cocinarla bien. Eso siempre es que comérsela, ¿no? Sí, pero hay que tener buen diente para meterle porque de todas maneras la carne es dura. ¿Cuándo, a qué horas es este especial aquí en Gama TV? Este especial es hoy día la noche. Creo que es nueve y media, ¿no? Nueve y media de la noche. Sí, nueve de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Vamos a estar ahí para todas las personas que nos están viendo por esta cajita. Y gracias por el apoyo espectacular que le dan a este personaje. Y gracias a Gama TV, sobre todo, que le ha dado la apertura y la oportunidad de estar aquí. Gracias también a mi amigo Jorge Toledo que me dirigió todo el trabajo. Y que dirigió todo este trabajo. ¿Cómo ha sido estar acá en Gama TV en la familia? Me encanta. Espectacular. Gente maravillosa. Gente de corazón. Gente que trabaja en conjunto. Y gente que se gana lo que se gana trabajando y sirviendo al pueblo. Sí, Rubi Guardián, el gran show del mundial. Fue un trabajo en conjunto. Cansado de todos los que hacemos Gama TV. Así es. Me tocó a mí jugar pelota. Echa la machona. Uy, me recordaba cuando yo estaba en mi barrio. Oye, eso que no estábamos apostando porque con 20... Ahí está, mira. Ahí está la colorada. Yo tenía el pelo así. Ay, qué pasa. Yo sí le quería copiar a las soles. Bueno, entonces hoy a las 21 horas la vecina más querida del Ecuador. Así es. Va a estar las pantallas de Gama TV. Así es. Haga la invitación ahí, vecinita. A toda la gente que nos ve por Gama TV, ya sabe, oxigénate con la vecina. Espectacular. Ustedes saben que yo soy así como agua mineral. Eso es. Así es. Le sale burbuja. Le sale burbuja y soy refrescante. Bien, ¿y usted cómo está? Por ahí el último chiste que escuché de usted era que le habían dado como fin de año, le habían reventado. ¿Cómo era el tema? Esto fue cuando me encontré con Polvorita, un ex marido mío. Uy, Dios mío. Ese se me acerca y me siento como año viejo. O sea. Reventado. Gracias a la vecinita, caracterizado obviamente por un querido amigo que es Tomás Delgado, valga decirlo. Gracias por estar acá en Gama TV. Gracias a ti, Ana. A las 9 de la noche, entonces. Es el especial de la vecinita, la más querida. Y nos vamos ahora con los... ¿Por qué no nos mandó usted a los deportes? Y con Gonzalito, que era su íntimo. Bueno, vamos en este momento a darle paso a Gonzalito, a los deportes. Mi amor, a el obvio, mi chiquito, tú sabes que eres lo máximo. Te amo. Te doy paso y pásame cuando quieras. ¿La boquita, la boquita? ¿La boquita?